Música Huehuetoca es uno de los 125 municipios del Estado de México y por su privilegiada ubicación geográfica siempre ha estado presente en la historia de México. El Códice de Chimalpopoca que narra la llegada de los chichimecas al Valle de México que en su origen fue el de Anáhuac, hacia el año 635 d.C. menciona desde entonces a un lugar que denomina Huehuetoca. Del nombre existen diversas interpretaciones. Las que más se acerca a su realidad es Huehué, que significa viejo o vejezuelo, se deduce lugar de los viejos y de acuerdo a la interpretación de los estudiosos de nuestra lengua náhuatl se traduciría como lugar de los viejos con conocimiento. Dentro de la gran variedad de frutos que se cosechan destacan la tuna, zapote blanco y el mezquite. Huehuetoca tuvo gran influencia de las culturas tolteca, chichimeca, tepaneca y por los vestigios encontrados, también gran influencia de la cultura teotihuacana. Hacia la época virreinal, la población del lugar fue iniciada en el cristianismo por los monjes franciscanos que residían en Cuautitlán, así que es muy probable que su primera iglesia fuera una sencilla ermita fundada por Fray Pedro de Gante. Desde entonces, los destinos de Huehuetoca quedaron bajo la judiricción del Rey Español a través de sus funcionarios de la Nueva España. En los primeros años del siglo XVII, este municipio tuvo una gran relevancia gracias a los trabajos del desagüe de la Cuenca de México. Obra majestuosa no solo porque demoraron prácticamente 200 años en construirla, sino por la gran cantidad de recursos humanos y financieros que fueron necesarios para realizarla. Fue diseñada por Heinrich Martin y expuesta al virrey Luis de Velasco II. Tuvo como objeto el desecar la Cuenca de México, a fin de evitar las desastrosas inundaciones que padecía la Ciudad de México desde el siglo XVI. En los primeros años de construcción del Canal del Desagüe, cuyo tramo que cruza por nuestro municipio es conocido como Tajo de Nochistongo. Se construyó una casa que albergaba a las autoridades virreinales y personajes distinguidos que la usaban como lugar de descanso y posiblemente para cambio de caballos y renovación de abastecimientos. Es así como esta casa es mejor conocida como Casa de los Virreyes. Dio auspicio a distinguidos visitantes desde el virrey Luis de Velasco II y sus sesores. Llegaron multitudes de arzobispos, fiscales del rey, jueces, maestros, mayores de arquitectura, ingenieros, militares, escribanos, propios del gobierno virreinal y presos políticos. Fue el caso de María Josefa Ortiz Girón, mejor conocida como La Corregidora. La Corregidora, hospedada en esta casa una noche de febrero de 1814 y quien fuera detenida por ser partícipe en la conspiración de Querétaro. Descubierta en agosto de 1810, antecedente de la lucha por la independencia de México. En 1827, el embajador del Imperio Británico, en su visita a México, la cual dicen algunos fue para comprobar las riquezas de la recién creada nación y ver las posibilidades de una invasión, además de ver los principales centros mineros, visitó Huehuetoca, pues estaba interesado en ver de ojo, como se decía en aquella época, a las visitas de inspección, las características del ya famoso canal del desagüe que el varón de Bon Humboldt analizó en su libro, que era el único documento conocido en Europa sobre nuestro país, sobre el reino de la Nueva España. La vida económica de nuestro municipio tomó fuerza gracias a la instalación y formación de haciendas. Comúnmente estos dominios se originaron y crecieron a costa de las tierras de los pueblos a partir de la concesión de tierras para cultivo o para cría de ganado. Tal es el caso de la hacienda de Jalpa, perteneciente a este municipio. Fue una de las numerosas fincas rústicas que en tiempos virreinales dependían de los colegios de San Pedro y San Pablo y no viciado de Tepozo Trán, pertenecientes a la campaña de Jesús de la Nueva España. La construcción de la hacienda de Jalpa comenzó en 1575, comprendía una residencia para dueños o administradores, oficinas, almacenes para semillas y ganado, casa para los esclavos y una capilla. Debido a la gran necesidad del agua por parte de esta hacienda, los jesuitas iniciaron la construcción del acueducto de Jalpa, mejor conocido como Los Arcos del Sitio, dirigida por los padres Pedro Berastain, Pedro Sobrino y Santiago Castaño. Aunque quedó inconclusa debido a la expulsión de los jesuitas en 1767, finalmente fue terminada en 1854 por órdenes de don Manuel Romero de Terreros, tercer conde de regla y quien heredó la hacienda. Significa esta magna obra una de las obras hidráulicas más grandes del mundo en su época, y Los Arcos por sí mismos, los terceros arcos más altos del mundo hasta la fecha y de que se tenga memoria. La belleza del acueducto la podemos encontrar en su arquería, con un total de 43 arcos repartidos en cuatro niveles, alcanzando una altura de 61 metros y una longitud de 438 metros aproximadamente, considerándose en su época como una imprescindible obra arquitectónica hidráulica de los siglos XVIII y XIX. El agua que transportaba esta obra estaba destinada a los cultivos del Templo de San Francisco Javier de Tepozotlán y la hacienda de Jalpa en Huehuetoca. Como podemos apreciar, Huehuetoca está presente en la historia de México desde tiempos muy remotos, y en la actualidad es considerado ciudad del Bicentenario. Por parte del gobierno federal, distinción que solo se le ha dado a ocho municipios del Estado de México por tener un potencial para el desarrollo económico y con posibilidades de despertar el interés de empresarios para invertir en estos lugares, ya sea por proyectos de desarrollo económico o desarrollo urbano, Huehuetoca y su gente es un orgullo nacional y del Estado de México.